Hola amigos, soy Juan Guillermo Cuadrado, el sadorcito de la selección Colombia. Hay un motivo más para sentirnos orgullosos de ser colombianos, apóyeme para hacer la portada de FIFA 16. Puedes votar hasta el 5 de julio, ingresando a la página tomalcontrolfifan16.com Ya saben pues fanitas, apoyemos los nuestros, vamos a ganar.